Haga una clorofila en la casa, que va a hacer, va a poner a cocinar un litro de agua, le va a agregar 6 hojas de anamú, 6 hojas de anamú, limpiecitas, 6 hojas de anamú, le va a agregar un puñado grande de apio, un puñado grande de apio, apio, hojas de apio, y le va a agregar una chayota o guatila, una chayota o guatila en pedacitos. Esto es la clorofila para el colon y para, lo va a poner a cocinar a juego lento, cuando ya él comience a hervir, le vas a apagar, no olvides que esto es para el colon, para limpiar la sangre, para también el hígado graso, para los riñones, bueno, vamos a licuar, vamos a licuar, vamos a echar al licuador, vamos a licuar, todos estos componentes ya habiendo cocinado, vamos a licuar, y después de haber licuado, vamos a colar, vamos a colar, que quede verde, 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 esta clorofila fácil, es una clorofila fácil, el ripio lo pueden comer también en ensalada, bueno, vamos nuevamente a la licuadora, nuestra clorofila ya lista, y le vamos a agregar una cucharada de cúrcuma, cúrcuma en polvo y una cucharadita de goma santán, para que nos espese, goma santán, para que nos espese, vamos a licuar nuevamente y vamos a envasar, para tomar una copita en ayunas, antes del almuerzo y antes de la cena.